En su renovada casa, Lirema volvió a las rutinas hogareñas, ahora en mejores condiciones, aunque le faltan detalles por concluir a la reciente construcción. Pero también fuera de su vivienda, la comunidad El Seborucal evidencia la transformación en muchos de sus espacios exteriores como parte de las acciones que en el municipio Cienfueguero de Abreus se acometen en cuatro de los asentamientos que precisan estas intervenciones. Hace un año, bueno, se comenzó esta historia muy bonita de la cual estoy muy agradecida y que hoy puedo disfrutar con plenitud y vaya, ha sido mucho sacrificio porque la hemos tenido que construir nosotros mismos. Estamos a los lectores de aquí desde el año 2003. Muchas insatisfacciones con el tema de los viales, el alumbrado público, también con la disponibilidad telefónica, con la construcción de un parque que quería que se hiciera, que en tiempos remotos existió y ya no estaba, la necesidad de que se construyera una nueva bodega porque los electores tenían que ir muy distante a comprar los mandados. Y bueno, dentro de las principales acciones que se han efectuado, se repararon las aceras, se construyó el tan ansiado miniparque, se reparó también la dulcería. Mientras en otro barrio de Abreus se agilizan los trabajos para terminar estas viviendas que beneficiarán a una treintena de familias con varias problemáticas sociales, a las que se respalda a través de esta y otras estrategias comunitarias, aunque lo cierto es que el trabajo social aquí debe integrarlos más al aporte de bienes y servicios a la localidad. Ya a finales del año pasado se han venido con iniciativas aquí en el barrio vulnerable de la comunidad de Tabaco, donde se han hecho varias acciones como la rehabilitación de las redes hidráulicas y la terminación de cuatro viviendas y las faltan siete en terminación que están los trabajadores de la UAB de mantenimiento y construcción trabajando en eso, a ver si para el 26 de julio le damos terminación a esas siete viviendas que faltan. Con los albañiles al frente de todo esto, para que esto salga lo mejor posible, de la mejor manera para todos. Y estamos en el lugar donde va a ser tu casa. Esta es mi casa, esta es mi casa, la que estamos aquí conviviendo. Vamos a cubrir dentro de pronto, si Dios lo permite, con la ayuda de la revolución. Y gracias a ello estamos aquí. Hay cinco casas que están prácticamente listas para echar el piso. A algunas le faltan un poco de fino. Todo está aquí. Las tazas están ahí, las tuberías, todo está ahí entonces. ¿Se sienten apoyados por la comunidad en los trabajos? Con la atención hay dos, tres personas que nos atienden, como la compañera y la otra compañera de la tercera casa. Nos atienden, nos dan café, agua, a lo que hay. Ha sido este un programa de impacto para el bienestar de los pobladores, tal es el caso del IREMA y de tantos otros que ha marcado el quehacer de Abreus, municipio merecedor de la sede por el Día de la Rebeldía Nacional en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.